Estas son las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? Uno o dos. A lo mejor son tres o cuatro. A lo mejor son cinco, seis o siete machete. Ocho pinocho. Nueve. Diez. O veinte. Treinta. Cuarenta. Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz. Y que cumplan muchos años, se los desea Cepillín. Que linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo. Ya la luz del día nos dio. ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Abranme los! ¡Ven todos! ¡Japay! Todas las flores de la pandilla I caution, twitter. Tengo mi Herpes�á, hoy me dejado un poco de ciclo dalle en este día en mi. Tengo de lograr una manera de 큰 tonal. Todas las flores sigan siempre, pero Democrats tienen estos datos a la vez. ¡Gracias! ¡Gracias!